El vicepresidente de la República, Daré Gelaizami, informó que por orden del presidente Nicolás Maduro fue extendida la suspensión aérea y marítima, así como cualquier intercambio comercial con Aruba, Curazao y Bonaire. A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente ejecutivo informó que la medida de suspensión se mantendrá hasta tanto no se realiza una reunión de alto nivel entre las autoridades de las Islas del Caribe y el gobierno nacional. El Ministerio de Exteriores de Holanda calificó como decepcionante que no haya sido informado formalmente el bloqueo de Venezuela a las Islas del Caribe, Aruba, Bonaire y Curazao. El canciller venezolano Jorge Arreaza firmó acuerdos con el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, para fortalecer la cooperación en materia económica, científica y tecnológica entre ambas naciones. La primera ministra de Aruba, Evelyn Weaver-Cross, afirmó este martes que el gobierno anterior de la isla no fue eficaz en controlar su frontera, causando mayor contrabando desde Venezuela. El ministro Reverón anunció la elaboración de un plan para la construcción de 79 casas de justicia en los 79 municipios priorizados, donde se concentra el 77% de los índices delictivos. La Asamblea Nacional promoverá la creación de una alianza nacional para la solidaridad humanitaria. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes el proyecto de ley contra la guerra económica y la racionalización de la adquisición de bienes y servicios. El ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, asegura que a través de la cooperación bilateral con Venezuela, el puerto de La Guaira fue dotado con alta tecnología para facilitar el transporte de mercancía. La Asamblea Nacional declaró nulo el decreto que crea la criptomoneda Petro, al considerarlo inconstitucional. El alcalde, Rangel Avalos, reinauguró este martes el servicio de patrullaje comercial en el municipio Sucre. La gobernadora, Lady Gómez, alerta que en 62% de la distribución de carne en el centro del país se verá afectada de mantenerse la prohibición de movilizar ganado para la cría o para mataderos al estado Táchira. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó que las reparaciones del servicio eléctrico en el estado han avanzado un 90%. Este martes, el monseñor José Luis Azuaje fue electo como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. El gobernador Héctor Rodríguez informó que en los primeros dos meses de gestión, los índices de víctimas de homicidios y secuestros en Miranda disminuyeron en un 23 y 21,8%. La Asamblea Nacional declaró la nulidad de la supresión de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, revisó proyectos con Jia Yong, presidente de China National Petroleum Corporation para América Latina, para consolidar trabajos entre ambas petroleras. El diputado del Parla Sur, José Gregorio Correa, aseguró que los derechos consulares de los venezolanos no son atendidos por el gobierno nacional. El ministro de Obras Públicas, César Salazar Coll, precisó que los trabajos de culminación del estadio de béisbol en el Parque Hugo Chávez, en Caracas, se encuentran en 52%. En Zulia, el diputado Juan Pablo Guanipa aseguró que el gran reto en 2018 es conseguir condiciones electorales necesarias para cambiar al país. El presidente del Frente Revolucionario, Miele Rojas, Juan Simosa, asegura que incentivando la producción agroalimentaria, se pueden frenar los índices inflacionarios en Venezuela. Enrique Capriles exhortó a los partidos que conforman la mesa de la Unidad Democrática a tomar decisiones para lograr el cambio político en Venezuela. En Anzuategui, el alcalde del municipio Guanta, Marcelo Galvis, informó que fue instalado el nuevo equipo de gobierno que lo acompañará durante su mandato. El Comité de Usuarios del Transporte Público solicitó a las autoridades de tránsito terrestre tomar medidas ante el incremento inconsulto de las tarifas suburbanas e interurbanas de la Gran Caracas. El presidente de FEDE Industria, Orlando Camacho, aseguró que el nuevo DICOM y el Petro contribuirán en el fortalecimiento de la economía nacional, como también la importación de las empresas privadas, estadales y comunales. Trabajadores de la empresa hidrológica Aguas de Monagas exigieron la cancelación de dotaciones de uniformes para más de 200 trabajadores. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana evalúa estrategias junto a la SODI y REDI para combatir el contrabando por vía marítima luego de reunirse este martes. En 2017 ocurrieron más de 18.000 fallas eléctricas en todo el territorio nacional. Así lo denunció el Comité de Afectados por Apagones en la sede de Corpo ELEC en Caracas. En Maracaibo fueron incautados más de 800 medicamentos que habían sido robados del hospital Chiquinquirá. Así lo informó el secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello. El presidente del Consejo Municipal de Baruta, Armando Machado, dijo que están revisando las ordenanzas para darle celeridad a los proyectos que prometió Darwin González durante su campaña. Atención de retornados venezolanos y colombianos. Le ha costado 7.000 millones de pesos a la gobernación del Atlántico perteneciente al Estado colombiano de Barranquilla. Así lo informó el secretario de Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación para esta noche a las 10 a la emisión estelar de su noticiero, Benevisión, junto a Marieta Pucha. Hasta entonces. Gracias.